Nuevamente, los talentosos radiantes del Ande Vamos con esa mandolina Edgar Castillo Angulo Esa guitarra Raúl Castillo Angulo Y el arpalino Chacón Prudencio ¡Ahora! Y la voz de Elber Loyola Basilio Príncipe del Ande Llevando alegría a los corazones del Perú Y le llapa este pechito ¡Alex Lermo! ¡Vamos muchachos, somos radiantes! Como el sol radiante de aquella mañana Como aquella luna de la triste noche Vivo solidario por estos lugares Sin hallar con duelo de mis lindos padres Como el sol radiante de aquella mañana Como aquella luna de la triste noche Vivo solidario por estos lugares Sin hallar con duelo de mis lindos padres Tristeza y soledad Hay en esta vida Tanta incomprensión, dolor y crueldad Pero no hay que perder la esperanza de un mañana mejor Tresos radiantes Solo esta árbitra es mi piel con suelo Solo la cerveza es mi piel desfogo En mis horas tristes cuando yo pasaba Lejos de mi tierra, lejos de mis padres Lejos de mi tierra, lejos de mis padres Lejos de mi tierra, lejos de mis padres Solo esta árbitra es mi piel con suelo Solo esta árbitra es mi piel con suelo Solo la cerveza es mi piel desfogo En mis horas tristes cuando yo pasaba Lejos de mi tierra, lejos de mis padres Al fin todo terminará, al fin todo se acabará Después que ha pasado el tiempo, al fin todo terminará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará Después que ha pasado el tiempo, al fin todo terminará La tristeza se acabará Y la alegría siempre con vuestros corazones Ahora, con mucho cariño, desde el Perú Para Silvia Mendoza Loyola En el estado de Virginia Estados Unidos, Norteamérica ¡Cuántos recuerdos! Ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa vueltecita! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Mario Basilio y esposa Rebeca Alaria! ¡Dale! 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 ¡Esa zapateadita! ¡Jara, jara, jara!